muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones hoy vamos a hablaros de un comparador de un buscador donde vais a poder encontrar las mejores ofertas sobre vuelos sobre hoteles sobre diferentes productos vale en concreto la web de la que vamos a hablar hoy es una web que se llama momondo nombre un poco gracioso pero que es de una gran utilidad vale lo que nos va a ayudar momondo es a buscar vuelos más baratos entre muchas aerolíneas muchas agencias de viaje también nos va a ayudar a buscar hoteles a buscar coches etcétera simplemente para tener la oportunidad de realizar comparaciones vale para buscar pues por ejemplo ahora que se acerca el verano pues vacaciones para nosotros lo único que vais a tener que hacer es hacer clic en el enlace que tenéis en la descripción del vídeo os va a llevar directamente hasta aquí aquí ya vas a poder empezar a buscar lo que quieras vas a poder buscar vuelos también vas a poder buscar hoteles ahora que se acercan ahora que se acerca el verano pues por ejemplo imaginaos que vamos a hacer un ejemplo imaginaos que queremos buscar hoteles en que se yo en madrid por ejemplo vale bueno madrid no porque para visitar madrid en verano no vamos a irnos a lo grande vamos a irnos a ibiza vale pues escogeríamos ibiza baleares españa donde lo que va a hacer es va a buscar entre diferentes opciones vale para buscarnos la más barata vamos a ver cuándo nos vamos a ir por nos vamos a ir por ejemplo como los señores nos vamos a ir en agosto vale del 1 de agosto y vamos a estar 15 días hombre ya que esto es gratis vamos a estar 15 días aquí seleccionamos las personas que queremos ser bueno pues vamos a ser dos adultos y una habitación le damos a donde pone buscar y nos va a llevar una nueva pantalla que lo que va a hacer es inmediatamente nos va a estar buscando nos va a estar comparando con las diferentes webs de viajes como por ejemplo hotel.com booking expedia etcétera vale por ejemplo pues aquí nos da ya nuestras primeras recomendaciones vale podéis filtrarlos también por valoraciones o podéis filtrar también por precio por distancia etcétera vamos a ver este y que me ha gustado por ejemplo de hotel don quijote vale aunque sea solo por el nombre y porque es el más barato que bastante caro bastante caro la noche le daríamos a donde pone ver oferta momondo nos redireccionaría directamente hacia la web que nos ofrece este descuento y listo vale aquí tenemos los diferentes precios los diferentes servicios quiero esta oferta tal pues simplemente a partir de aquí ya le daríamos por ejemplo me interesa su oferta y continuaríamos continuando con los datos de la reserva es decir ya podríais reservar a partir de esta reserva no hay por qué quedarse con el primer establecimiento que vemos podemos volver otra vez a la búsqueda que habíamos hecho en la pesta en la pantalla anterior y seguir buscando más cosas imaginaos que el precio no es importante para nosotros y lo que queremos buscar es la mejor valoración pues en este caso tendríamos al sirio joan hotel que tiene muy buena pinta en este caso la oferta nos lo haría de hotel punto com ahí lo que te hace en vez de tú tener que estar buscando por internet pues ahora me meto un booking ahora en expedias ahora en este comparador tal y el turno por uno por lo que hace momondo directamente te lo busca y ya está madre mía seis mil cuatrocientos treinta euros quince noches una auténtica locura vale una auténtica locura es tremendo yo no sé quién podrá pagarse siete mil euros por pasar 15 días en la playa ya tiene que estar bien el hotel vamos a seleccionar el hombre que esto de momento sigue siendo ahora aquí vamos aquí veis algunas fotografías del hotel y que si el hotel está bien pero vamos que ya te pueden ya puede estarlo por siete mil euros bueno aquí te ponen un poquito las condiciones tal echar el vistazo si os interesa pues ya le daríamos a reservar y continuar continuaremos los pasos vale aunque 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 está bien el hotel está chulo pero para gente como yo posiblemente la búsqueda que hayas seguido a través de precios vale aquí podéis filtrar por estrellas por puntuaciones por precios por lo que queréis que tenga incluido por cadena hotelera por nombre del hotel si queréis directamente pues podéis buscar el hotel que os gusta escribís ahí el hotel y os da la mejor oferta de todos vale servicios ambiente y demás como veis está muy bien vale si le damos la atención mejor precio vamos a darle esa opción vale esto de comparar como a mondado pues mira aquí te compara diferentes el booking de hotel de expediente está muy bien está muy bien está muy bien esta opción vale es un buscador que yo he descubierto hace poquito vale me gusta bastante antes pues yo lo hacía manualmente iba web por web y ahora pues me puede venir fenomenal para que pues hacerlo todo de golpes aquí en vez de estar entrando una por una a las web vale y poco más tengo que añadir yo creo que es algo bastante interesante este buscador y te recuerdo que tienes en la descripción del vídeo el enlace que lleva directamente a momondo para que empieces a realizar tus primeras búsquedas estamos ya en mayo así que no dejéis las vacaciones de verano porque cuanto antes las las reservas más baratos van a ser tengo pendiente hacer un vídeo de cómo enseñaros a hablar un poquito en las vacaciones vale porque dependiendo de unos sencillos trucos se puede ahorrar bastante hecho yo estos últimos años he estado viajando bastante a un precio bastante bastante inferior a lo que suele hacer la gente normal precisamente por aplicar unos sencillos trucos que ya os contaré en próximos vídeos vale así que nada si te gusta momondo pues en la descripción del vídeo tienes el enlace para que compares sin ningún tipo de compromiso por curiosidad o por lo que tú quieras verlo vale si te ha gustado el vídeo te animo a que dejaros un like que ya sabéis que son gratis y no cuestan nada y me ayudan un montón no te olvides de suscribirte al canal para estar al tanto de actualizaciones de esta promoción y de nuevas promociones nos vemos como siempre ya mañana en un nuevo vídeo adiós